¿Quieres saber si tu teléfono está actualizado a la última versión de MIUI oficial por la misma Xiaomi? Pues este video te va a encantar, ya que vamos a ver si la versión de MIUI que tú tienes es la última desarrollada por Xiaomi misma. Y es que vamos a ver en una página oficial de Xiaomi si es que la versión de tu teléfono es la última creada por los fabricantes chinos. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio lo que vamos a hacer ahora es ver si nuestros teléfonos de Xiaomi, como por ejemplo aquí el 12T Pro, tienen la última actualización de MIUI instalado. Vamos a ver si tu versión que tienes en tu teléfono es la última que Xiaomi lo tiene de manera oficial en su página. Y tú dirás, Fer Zavala, ¿cuál página? Quiero ir rápidamente a la página que tú has dicho al inicio. Y bueno, lo que vamos a hacer es ir a la página. Les voy a dejar aquí abajo el link para que vean su teléfono. Y les va a aparecer una página así como esta, bastante sencilla con todos los modelos de Xiaomi. Y aquí podemos ver algo bastante interesante. Dentro de la página oficial de Xiaomi Community lo que nos aparece son los teléfonos de Poco. Así que por más que Xiaomi esté diciendo que Poco y Xiaomi son separados, lo siento Xiaomi. En tu página dice que son del mismo equipo. Ahí están los teléfonos de Poco dentro de la página de Xiaomi. Y lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, el modelo que yo tengo por aquí. Que es el Xiaomi 12T. Si es que tiene su última versión de MIUI. Por cierto, si viste esta imagen de aquí al inicio y te gustó esta imagen en HD de Mario Bros. Lo puedes descargar desde mi canal oficial de Telegram que también está ahí en la descripción. Y vas a encontrar otros wallpapers más como este de por aquí o este de por acá. Ahí tengo varios wallpapers en Full HD para que lo puedas descargar. Lo digo ahora porque luego están diciendo, Fer Zavala, quiero tu wallpaper. Ahí está en el canal de Telegram todos los wallpapers en Full HD. Pero a lo que hemos venido. Vamos a entrar entonces por aquí a la Xiaomi Community. Y lo que vamos a ver es aquí en este teléfono. Si es que tengo la última versión de MIUI 14 en este caso. Como tú puedes ver, la última versión que yo tengo es MIUI 14. Y la versión exacta es, como lo puedes ver, 14.0.2. Esta es la última versión del Xiaomi 12T Pro. Y vamos a ver aquí el Xiaomi 12T Pro. Lo puedes buscar así de manera manual o poniendo aquí el nombre en la parte superior. En este caso lo puedo encontrar con facilidad. Aquí está Xiaomi 12T Pro. Ingreso. Y como puedes ver, aquí me van a aparecer diferentes ROM. Vamos a ver. Todas las ROM de Xiaomi terminan en XM, como tú lo puedes ver. Versión tal, tal, tal. Y termina en XM, XM, XM. Las dos letras antes de las XM son las ROM que nosotros podemos tener. En este caso, las dos letras antes de XM es EU. Eso significa que esta es para la ROM europea. Y la ROM europea, su última versión es 14.0.12. Es un poco menos que la versión que nosotros tenemos. Mientras que la versión, aquí lo vamos a ver en la segunda opción. Son XM y las dos anteriores son MI. MI significa que es la versión global. Eso significa que es la versión que yo tengo aquí, como ustedes pueden ver. MIUI global y es TLF MI XM. Y aquí pueden ver que es la misma XM. Y antes de esto está MI, que es la ROM global. Así es chicos, de esa manera también nosotros vamos a poder aprender a saber qué versión de MIUI tiene nuestro teléfono. Y finalmente aquí nos aparece la TW, que es la versión taiwanesa. En este caso, la última versión global para mi teléfono es la 14.0.2. Y es exactamente la que yo tengo aquí en mi dispositivo. 14.0.2 y es esta de por aquí, 14.0.2 versión global. Entonces vamos a ver si sucede lo mismo con este otro teléfono. En este caso, el teléfono que voy a probar es el Redmi Note 11 Pro 4G. Esta es la versión 4G de la serie Redmi Note 11. Por cierto, esta configuración al estilo iOS, tan bonita que tienen por aquí. Y como pueden ver con el centro de control de iOS, que está funcionando de verdad bastante bien, bastante bonito. Y como lo pueden ver con el teléfono desbloqueado, no es un tema como les dije en el video. Si no lo han visto, tienen que suscribirse de una vez porque se están perdiendo videos buenísimos. Pero vamos a ver entonces qué versión de MIUI tengo en este teléfono. Y como ustedes pueden ver, tengo la versión 13.0.6. Vamos a ver si esta es la última versión en la versión global, como ustedes pueden ver también aquí. XM y antes de la XM está la MI, eso significa que es la versión global. Redmi Note 11 Pro versión 4G. Vamos a retroceder y vamos a buscar por aquí el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Aquí está, Redmi Note 11 Pro y esta es la versión porque la de arriba es la 5G. Eso significa que esta es la versión 4G. Ingreso y la voy a buscar por aquí y aquí es donde se encuentra Redmi Note 11 Pro. Aquí está. Vamos a ver entonces cuál es la última versión que yo tengo. En este caso, la versión global, aquí lo voy a acercar un poco más para poder verlo con facilidad. En la versión global, antes de la XM, la MI, es la versión 13.0.6. Y es exactamente la versión que yo tengo por aquí, 13.0.6 y es Android 12 aún. Aún no hay MIUI 14 para esta versión en la versión global, sin embargo, si ustedes pueden ver aquí en la versión europea, ya está con MIUI 14.0.1. Sin embargo, ustedes saben que no puedo cambiar de ROM de manera sin rotearlo, sin tener el bootloader desbloqueado. Así que esta es la manera como ustedes pueden ver, chicos, si su última versión que tiene es la versión oficial, la más actualizada dentro de los teléfonos de Xiaomi. De no ser así, en caso no estén bien actualizados sus teléfonos, lo único que tienen que hacer es descargar la versión completa. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer el ejemplo con el Xiaomi 12T Pro. En este caso, aquí me está cargando las últimas versiones. Yo tengo aquí en la versión global, la última versión que es 14.0.2. Y si ustedes no lo tienen en esta versión en su teléfono, lo único que tienen que hacer es ahí donde dice Download Full Version y empieza rápidamente la descarga. Le damos en Descargar, en este caso ya hice un ejemplo anterior y empieza la descarga como ustedes lo pueden ver. Ingreso. Y aquí están descargando dos, en este caso voy a cerrar uno y ahí ustedes pueden ver que empieza a descargar. Son 4 GB, 660 MB. Es de acuerdo a su teléfono, el tamaño de descarga, el tamaño de ROM. Solamente tienen que descargarlo en su teléfono y luego solamente les quedaría el paso de instalarlo. En caso no sepan cómo instalarlo, déjenmelo aquí en los comentarios que estaré haciendo un próximo video. Y si te gustó este video, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en un próximo video que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Como voy a gustar, hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Bala. Chao, chao.